Se ponía bien contento cuando había a Los Ángeles Lake en la posición número 13 y no avanzaban. Pero ya la tabla de posiciones. Vamos a empezar con la conferencia oeste, que es la que está bien caliente. Esa posición está, que hay que mandarle no sé cuántas unidades de bomberos, porque está quemándose la conferencia oeste. Ya hay cuatro clasificados. El equipo de Denver Nogues, el equipo de los Grizzlies de Memphis, y los sorprendentes Kings de Sacramento en tercer lugar. Ya automáticamente los Kings de Sacramento se quedan con la tercera posición, porque aunque los Zoom ganaran los tres partidos que le quedan, no pudieran alcanzar a los Sacramento Kings. ¿Quién diría, señores? Este equipo de Sacramento Kings, después de que desarmó su equipo y dejó ya su pieza principal, hacia el equipo de Indiana, pues, este jugador, este equipo iba a poder ascender tanto como lo hizo este año. O sea, que le convino el cambio, ¿eh? Le convino el cambio. Ya en la quinta y la sexta posición, ahí están peleando bien de cerca los Warriors, seguido bien de cerca apenas medio partido. Por el equipo Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lake, que ya mencioné que esta noche uno de ellos va a pasar a la sexta posición y otro se quedará en la séptima. Pero cuidadito con Los Ángeles, con Los Ángeles, los Pelicans de New Orleans, que también están por ahí, ¿eh? Están por ahí pisándole el talón tanto a Los Ángeles Lerkes como a Los Ángeles Clippers. Y el equipo Minnesota y el Thunder. No descarten, señores, cuando digo Minnesota y el Thunder de Oklahoma, están en el play-in de manera momentánea. No descarten a Dallas, ¿eh? Dallas no está descalificado aún. Ya el equipo de Utah no tiene nada que buscar. Pero el equipo de Dallas Maverick todavía tiene esperanzas de meterse por lo menos al play-in. Este equipo de Dallas, lamentablemente, con la llegada de Kyrie Eving, lo he dicho varias veces aquí, con la llegada de Kyrie Eving, este equipo cambió. Estaba en un quinto lugar, estuvo hasta en un cuarto lugar. Y con la llegada de Kyrie Eving, este equipo se desplomó de una forma que yo me la voy a jugar. En momentos a este equipo, el manager decidió descansar a una de sus dos estrellas. O descansaba a Lucas Doncic, o descansaba a Kyrie Eving, buscando reacción, porque él sabe muy bien que cuando estas dos piezas estaban en cancha, le iba muy mal al equipo. Eso no es algo que hay que argumentarlo mucho, que hay que buscarle la quinta pata al gato, como decimos en buen dominicano. Porque con la llegada de Kyrie Eving, todo cambió. El equipo no fue el mismo. Realmente, estas dos piezas como que no logran encajar. Y de hecho, hay que destacar algo. Kyrie Eving no es un jugador que es un techado de defensa. Lucas Doncic, mucho menos. O sea, que si tú tienes tus dos puntas, el base, el tirador, y no son muy dados a la defensa, ¿qué usted puede esperar de un equipo así? Y que salieron también de piezas interesantes que ellos tenían para poder recibir a Kyrie Eving. Y eso le pasó la factura al final. Y cuidadito, si le puede costar su clasificación y la posible salida del señor Jason Kidd de Dallas Maverick. Porque aquí, si no se la juegan, cuando tú pides jugadores, cuando tú haces cambio y los cambios no traen resultados, pues, usted sabe lo que pasa allá arriba en la gerencia, ¿verdad? Se lo lleva el gato volador. Vámonos para la conferencia este, ya en la semana 25. Con cinco clasificados, tenemos ahí a Milwaukee en la primera posición. Ya esa posición es de Milwaukee, el primer lugar de la conferencia este. O sea que, todo el que quiera aspirar a la casa va a tener que vencer al equipo de Milwaukee porque están punteros en esta conferencia. Ya con Chris Middleton integrado en salud, este equipo de Milwaukee, señores, es uno de los pioneros en la defensa. ¿Y qué decir de su ofensiva? Así es que el griego Giannis Antutokounmpo jugándoselo una vez más como un sólido candidato al MVP. Le siguen los Celtics de Boston. Celtics de Boston siguen ahí en la segunda posición. Seguido de los Philadelphia Seven Seasers que no se tuvieron un gran partido entre estos equipos. Un partido que se ganó por un punto. Pero, wow, cuánto batalló Philadelphia para poder ganar ese partido al Boston Celtic en su casa. Philadelphia le ganó a Boston Celtic un partido que se decidió. Dice el Master que desde que Raimundo se fue para para la casa de Boston, a Boston se le cayeron los palitos. Recuerde, recuerde que Boston estuvo en el primer lugar por mucho tiempo de manera contundente. Pero dice el Master que Raimundo se fue para para la simpatía de los Boston Celtics. El equipo quedó en segundo lugar. O sea, perdió. Perdió esa plaza que era la primera posición que por mucho tiempo mantuvo en la NBA. Bien, el equipo por los Caesars en tercer lugar seguido ahí por los Cleveland Cavaliers otro que sorprendieron este año. Ese cambio le hizo muy bien. La llegada de Donovan Mitchell y otras piezas más pues ajustaron y ahí están en un cuarto lugar. Los Nido de New York en quinto lugar y como ya mencioné es cuestión me parece que perdiendo el Hick automáticamente ya clasifican los Nets de Brooklyn. Ese era el equipo que mencionaba ahorita que había un equipo que si ese equipo perdía ya automáticamente el equipo de los Nets de Brooklyn se quedaban con lo que es la sexta posición. Así que me sorprende me sorprende el Hick batallando en el play-in. Lo pensé que esta temporada estaría todavía un poco más arriba y no a estas alturas batallando por un puesto en el play-in. Ahí ya prácticamente descartados los Pacers nada que buscar. Ese play-in ahí está arreglado en el este. Solo resta esperar que concluya la temporada en los próximos tres partidos y ver si uno de estos equipos sube un poco más o baja. Eso simplemente le va a dar la ventaja de la casa. Si usted queda más arriba tanto en la posición número 7 como hasta la posición número 10 ahí está el Hick están los Hubs de Atlanta están los Toronto Ratos y los Bulls de Chicago ya de ahí hacia abajo nada que buscar con los demás equipos. bien pues ahí la tabla la tabla